La policía, anoche o ayer a la tarde, un importante allanamiento con el secuestro y la detención de una persona. ¿Cómo es la situación actualmente de él? Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por acercarse a nuestro ministerio. Para nosotros es un honor que ustedes se interioricen de esto. A ver, esto tiene una historia. Nosotros desde que asumimos la gestión, desde la línea que nos suministra el señor gobernador y el señor ministro, que caracteriza esto, la transparencia, hemos iniciado nuestros trabajos internos de controles que hoy han resultado, dan estos resultados, que son públicos y notorios. Esta línea de investigación que nosotros venimos trayendo es el primer día de gestión. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, hoy, como les digo, dentro de la investigación interna nuestra, como nos tiene previsto nuestro cuerpo normativo, también es obligación darle intervención a la justicia en estas cuestiones. Son dos líneas de investigaciones paralelas que trabajamos mancomunadamente. Nuestra línea de investigación administrativa de estos resultados, que son conocidos por justicia, y que la justicia prosigue su trámite correspondiente. Esta persona que fue ayer detenida y que se le encontró esta maquinaria tan importante, desaparecía desde el hospital Rawson desde el 2011, era jefe de ecógrafos en el año 1999. Actualmente, ¿ejerce esta función y si no la ejerce, es parte de salud pública? Mire, yo no puedo hablar de nombres propios, según tenemos información, aparentemente sí. Entiéndame usted que estamos dentro del secreto de sumario de la investigación, el blindaje administrativo nuestro, por una cuestión de garantía constitucional y el debido proceso, no obstante la investigación que lleva a cabo judicialmente. Yo le puedo decir que esa persona, por lo menos los que nosotros hemos ayudado, estamos investigando hoy las funciones que va llevando adelante. Pero es parte del Estado. Según tengo entendido, sí. Y ha sido jefe de ecógrafos, de ecografía. La verdad, desconozco. Y sería una falta de respeto a usted que le afirme algo que desconozco. Si se trata de esta persona, se habla de varios antecedentes judiciales que internamente, incluso desde salud pública, se lo ha investigado, es así. Tenemos varias líneas de investigación. Si estamos refiriéndonos a esa persona, que no me consta, honestamente, si es lo que nosotros pensamos, creemos que sí. No obstante eso, insisto, dentro de lo que es el secreto de sumario y nuestras líneas de investigación, vamos llevando adelante lo que se está dando resultado hoy día. Pero bueno, es el principio rector nuestro de transparencia en la gestión, desde que supimos. ¿Qué pasó con ese ecógrafo tanto tiempo después? Se habla de un ecógrafo del 2011. ¿Por qué se tardó tanto y cómo se llega ahí? Mire, mire, insisto en este concepto. Nosotros ingresamos en diciembre del 2015. Desde diciembre del 2015 yo le puedo hablar todo lo que usted quiera, dentro de lo que me permite el secreto de sumario. Para atrás, no. Si esto tiene aristas para atrás, es fruto de investigaciones, nada más. ¿Y en cuanto a cómo descubren esto, cómo fue? A ver, quiero que me entiendan algo. En el 2015. Fechas, nombres propios. No se los puedo dar porque estamos bajo secreto sumario. Pero ¿cómo se inicia esta investigación y esta sospecha? Nosotros, a ver, no sospechamos. Nosotros iniciamos nuestros controles de manera efectiva y eficaz. Y que están dando resultados. Pero insisto en esto y que quede bien claro. No es de ayer para hoy, digamos. Esta investigación, o sea, estas investigaciones a nivel salud pública de toda la provincia se lleva desde el día 1 de gestión. Bien, pero ¿cómo detectan esto? ¿Detectan que no estaba? ¿Qué información tienen ustedes desde que ustedes inician? No le puedo decir porque tengo secretos sumarios. ¿Están sospechando de más elementos que no están en el hospital? ¿Siguen otras líneas de investigación en otros lugares? Muchísimas aristas. ¿Entiende usted que patrimonio de todos los sanjuaninos? ¿Más equipamiento desaparecido? Hay muchas líneas de investigación. Muchas líneas de investigación. Esto es patrimonio de todos los sanjuaninos. Y nosotros, como funcionarios, nos corresponde cuidar y verlar ese patrimonio. Ahora, doctor, da la sensación como que en salud pública ha estallado ahora una situación que se venía dando desde hace bastante tiempo respecto al tema este del instrumental quirúrgico, medicamentos, ahora equipamiento también de los hospitales. Por eso es la pregunta y la necesidad de información respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que se está investigando, a dónde se apunta con todo esto. Mire, las líneas de investigaciones hoy dan este resultado, insisto, en esto, quizás, como dicen ustedes, en el bucle de información. Y hoy nosotros ya hemos tenido resultados en un montón de investigaciones previas que no han sido de conocimiento. Esto hoy sale a la prensa, pero nosotros ya venimos trabajando hace rato en un montón de cuestiones que damos gracias a Dios que va para adelante y que ha tenido resultados positivos. O sea, que faltan cosas. Hay muchas líneas abiertas. Doctor, lo que se vivió, digamos, el fin de semana, ¿fue a partir realmente de una denuncia anónima? No, nosotros venimos trabajando, como le dije, desde el día uno. Eso lo dijo la prensa y está bueno, la verdad que también esa información. Nosotros venimos investigando, insisto, con este concepto. Nuestra línea de investigación es la transparencia y venimos trabajando hace mucho. Ahora, si se da en esta situación...